No, 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 aquí se tocan puras buenas con DJ Luna Ya no llores muchachito, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Hoy se fue el amor que esta mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Si quieres un amor, alguien sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Y es complemento norteño Chiquitita Cuando llores muchachito, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Pronto lo olvidarás Si quieres un amor Alguien sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Son cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video